¿Cuáles son las inquietudes que la gran mayoría de los padres y las madres podemos tener? También observadores, ¿verdad? Que es otra de las figuras de los roles que suelen tener y que son aquellos que ven, que saben que sucede, pero que quizás nos implican o por miedo no actúan, ¿verdad? Es una edad en la que es un tema que nos puede preocupar. Hemos hecho muchas cosas antes de los 12, hemos educado en competencias emocionales, hemos incidido mucho en los buenos tratos para que sepan cómo tienen que ser tratados, pero llega la etapa del instituto, ¿verdad? Y ya no estamos tan pendientes, ni supervisamos tanto, ni vemos tanto, ¿verdad? ¿Qué podíamos hablar para que esos padres y madres que nos escuchan y que tienen este tipo de inquietudes, para que les podamos ayudar de alguna manera? El bullying existe, la violencia entre iguales, existe, existe y la sorpresa que yo me he llevado, porque yo pensaba que no iba a existir, que eran los grupos muy mágicos y tal, existe. O sea, ya no solo existe los de segundo, o sea, los mayores, a los pequeños, que es como fácil, ¿no? El meterte, el gallito, tal, el abuso de la violencia entre iguales, sino que existe en compañeros de siempre. O sea, es como que de repente aparece la típica temporada que alguien se mete con alguien, ¿no? Y de repente a alguien le para los pies de alguna manera, me da igual que sea porque sale a la luz y los profesores toman medidas, o padres, o incluso compañeros, porque a mí lo último que me ha pasado, que yo si me permites te lo quiero contar, es que un compañero se metían con un niño que estaba apático, no hacía nada, se metían verbalmente. Y fue a la jefe de estudios del instituto, porque no le gustó lo que le estaban haciendo. Con lo cual ahí, por su parte, hay una muestra de confianza y también de habilidad social en cuanto a pedir ayuda. Esas son dos cuestiones que desde casa sí podemos trabajar, ¿no? El generar a través de la relación, del vínculo afectivo, confianza para que nos puedan contar, porque siempre cuando uno sufre una situación de desigualdad puede sentir o miedo o vergüenza o incluso culpa, ¿verdad? Entonces eso impide que tú pidas ayuda muchas veces, pero si hay confianza, si hay una buena relación desde la propia familia, en el momento en el que somos maltratados, identificamos ese maltrato como algo que no tenemos que tolerar y podemos atrevernos a pedir ayuda. Con lo cual es importante que tanto en la familia como en los centros escolares existamos personas de referencia a las que puedan venir a pedirnos ayuda y en un momento dado pueden necesitarnos. Pienso que en situaciones de violencia entre iguales, acoso escolar, incluso bullying, trabajar desde las relaciones, la confianza y el que cuando nos piden ayuda se la podamos ofrecer podría ser una forma de prevenir, porque una vez que ya tenemos el problema encima, intervenir no siempre es efectivo y no siempre genera resultados favorables para esos adolescentes. Es verdad que la acoso escolar existe, existe cerca y lejos, nos toca más o menos, pero hay que estar pendientes, hay que estar generando espacios para el diálogo, para que cuando nos cuentan y nos hablan podamos estar atentos, escuchemos, compartamos información con otros padres y madres sobre datos que nos van llegando y sobre todo que cuando nos quieran contar dejemos todo lo que estamos haciendo para que sepan que ahí estamos cuando nos puedan necesitar. No vaya a ser que cuando nos quieran contar algo más importante sepan que no vamos a estar pendiente para ellos.